Música Saludos señores, buena tarde, muy buena tarde tengan todos Bienvenidos a 360 grados, un programa de la televisión bepertina nacional Un gran placer y un honor dirigirnos a todos ustedes, nuestro televidente En compañía del doctor Humberto Salazar, el que más sabe Muy bien doctor, muy bien, muy bien ¿Cómo le va? De cachetín Diluviando en la capital dominicana, por esta área Demasiado calor estaba haciendo todo Subió a 34 la temperatura Está lloviendo fuertemente en el área de Radio América en este momento Qué bueno Gracias a Dios, a ver si se va un poco, como dicen aquí, la calor Si, si se refresca el ambiente Sí señor Pero así no da tiempo también a revisar las filtraciones A ver cómo están Antes de que lleguen los huracanes Sí, sí, sí Si es que llega alguno por estos lados Mire doctor, varias cosas Hay muchas informaciones ¿Qué celebramos hoy? El Día Mundial del Rock and Roll Pero ya 13 de julio El Rock and Roll Mire, el Rock and Roll Para que usted vea De género doctor Mire Ahora nada más es rock Pero para que usted vea, que no me sorprende El Día Mundial del Rock and Roll El Rock El Rock El Rock es un derivado del Rock and Roll Sí, claro Claro que sí Hay rock en diversos idiomas Una música muy norteamericana Muy inglesa Sí, inglesa Y muy norteamericana también Grandes ídolos del rock Elvis Presley Y norteamericano Los Beatles Los Rolling Stones En Inglaterra Queen Que es uno de mis Doctor, pero como usted sabe Conjunto favorito Mire Como usted sabe Y el rock en español me encanta Como usted sabe De todos esos rockeros de por allá Sí Hábleme de tres de los de aquí De los mejores que usted entiende Aquí hay una Hay uno ahí de un pelu Que no recuerdo cómo se llama El fuerte No, no Eso es merengue urbano No Es ¿Cómo es que se llama? Dime Toque Profundo Toque Profundo Exactamente Toque Profundo Es el que más ha perdurado En la República Dominicana Lo que ocurre es que el rock en español Tiene su base principal Mire En el sur de las Américas Pero espérense En la Argentina y Uruguay El fuerte No 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 Es merengue urbano No Es especialista en darle golpe a las mujeres Es especialista El 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 pionero del merengue urbano ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Crispi Y después el prodigio Lo que pasa es que ese tipo de música Don Freddy No me llega al alma A mí Ah Porque usted es extranjero Usted nació Pues en Bélgica Por allá Yo nací en un país equivocado No olvídese de eso Eso no va conmigo Eh Pero a mí me encanta el rock El rock en español No me diga que usted está negando El país Así como está negando A Hugo Aldo Suero También No porque mire A mí me gusta Por ejemplo La bachata fina Y a veces hasta Una que dice Voy para allá Burbujas de amor Burbujas de amor Me encanta Me encanta Juan Luis Guerra Pero para que usted vea O sea El rock es una música universal Sí, sí Ciertamente Es una música Que tiene representación En prácticamente Todas partes del mundo Y hoy es el día mundial del rock Que muchísima gente No lo sabe Y se acaba de enterar Aquí En 360 grados Yo estoy seguro Que antes que terminemos el tema El director Que es un hombre Que está pendiente Siempre de cada cosa No va a conseguir algo De Presley De Elvis Presley Sí, sí Algo de O de uno de los famosos De Londres O de los Beatles O de los Beatles Exactamente O de Queen Cualquiera de los Famosos conjuntos de rock De la historia Porque también hay rock Que es mucho más moderno Y que ha derivado Una cantidad de géneros Musicales importantes Pero ha puesto alegre A mucha gente Ah, no, no, no Y varias generaciones Claro que sí Todavía Porque eso que nosotros Estamos mencionando Son de generaciones Del rock and roll Claro Y sobre todo Épocas O sea Hay conjuntos musicales Que cambiaron Son paradigmas En lo que es la música Que es una De Es uno de mis Pasatiempos preferidos Por ahí me encanta la música Me pone muy alegre La música Alegra el alma Don Freddy Ciertamente El que oye música Y canta Nunca está triste Esa es la realidad Mírelo ahí Ah, ya Mírelo ahí Sí, señor El ídolo norteamericano Sí, señor Muerto En Memphis Y Ese cubrió Toda una época Posterior a él Entonces ya Sobresalieron Los conjuntos ingleses Especialmente los Beatles Que llegaron a decir Que eran más famosos Que Jesucristo Sí Mire Más famoso Que Jesucristo Oiga, pero Qué atrevimiento Y aquí en América Latina A mí me encanta Gustavo Cerati Soda Estéreo Los rockeros De Sudamérica Que cantan Rock en español O sea, no solamente Existe en inglés También hay rock en español Todo un movimiento Por toda América Así que Hoy es el día mundial Del rock Sí Bueno Mire doctor ¿Usted sabe quién bailó rock Hoy? Guardo suero Lo voy ahí Lo voy ahí tirando Un discurso de barricada Para que usted nos cuente Que el colegio médico ayer En ocasión de que se rompió el diálogo Con las autoridades de salud El colegio médico convocó A una asamblea general extraordinaria Para las 11 de la mañana Para determinar los pasos a seguir En las luchas reivindicativas ¿Qué se decidió ahí doctor? En el país hay más de 30 mil médicos Vamos a comenzar por ahí ¿Y enfermeras cuántas? En el salón Menos que médicos Para que vean De enfermeras debe haber 15 mil enfermeras Aproximadamente Entre enfermeras graduadas En enfermeras prácticas Porque las enfermeras graduadas Son mucho menos todavía Es una carrera que se puso de moda O comenzó a tener importancia Con menor cantidad de tiempo Pues Ahí en el salón Donde se hacen estas asambleas Caben 500, 600 mil médicos Que ponen a Waldo Suero a brincar Como si estuviera bailando Twist and Shout Porque Waldo Amenaza al gobierno Con que se van a lanzar a las calles Es decir Al empleador Que es el gobierno Se le amenaza Que si no acepta Primero Que no hay aumento de horario Que lo que hablamos De que los que tienen Dos, tres empleos Se unifiquen Y se comprometan A trabajar seis horas Y los que trabajan Hora y media Dos horas Y usan como excusa Que tienen que ir a otro lado Se comprometan A trabajar seis horas Y entonces El resto De todas esas plazas Que probablemente Queden vacantes La red nacional de salud No el ministerio La red nacional de salud La red pública De servicios de salud Que tengo Entre paréntesis Que elogiar Unas declaraciones Del director De la red De servicios públicos De salud En el día de hoy Que habló De que lo que conviene Es que los hospitales Del IDSS Pasen para allá No es lo que conviene Es lo que manda la ley Es lo que manda la ley Entonces No se puede Según Waldo Suero Subir Los horarios Y obligatoriamente Hay que subirle Un 60% El sueldo Entonces yo quiero Que me digan Quien es la autoridad En el sector sanitario La doctora Altagracia Guzmán Responde a esto Con unas declaraciones Muy sensatas Si Y yo sé que hay mucha gente Que dice Es que Humberto Salazar Es la persona Que más defiende A Tati Guzmán Pero lo hago Con toda la razón Del mundo Porque que dice Tati Primero Que Hace un llamado A los médicos A que participen En el proceso De reforma Que está encabezando El ministerio de salud Porque ahí Todos saldrán beneficiados Segundo Que está ofreciendo Un aumento salarial Generalizado Que no debería hacerlo Pero lo está haciendo De un 20% Para entonces A partir de ahí Comenzar a discutir Todo lo que tiene que ver Con lo que dice La ley De carrera sanitaria Que Las retribuciones Para el sector salud Están divididas en dos Las fijas Que comprenden Sueldos Docencia Y los horarios De trabajo Y las variables Que comprenden Todo lo que tiene Que ver Con Capacitación Trabajo realizado Etcétera Pero no quiere Guardo Suero Porque Guardo Suero Lo que quiere Don Freddy Es la huelga Él no quiere Llegar a ningún Tipo de acuerdo Con el Ministerio de Salud Que es el órgano Rector Que es la cabeza Del sector Y usted va a ver Se lo digo hoy Miércoles Que si Se lanza a la calle Como él dice Lo que va a pedir Ver al presidente De la república No sé para qué Porque el presidente De la república Danilo Medina Tiene sus funcionarios Que se encargan De ese tema Yo creo que Lo saludable Para los médicos Que ya Por eso comencé Con el número Por eso comencé Con el número Somos más de 30 mil En este país Si el gobierno Se empantalona Y dice Bueno El que abandone Su puesto Se considera Renunciante Usted va a ver Como se acaban Las suelgas Porque la fila De personas Para ocupar Esos cargos Le va a llegar Desde el Ministerio de Salud Si es que ahí Pone la oficina Para hacer el reclutamiento Hasta el malecón Así que La bravuconería De Waldo Suero Yo creo que Es el momento De dejarla Porque el gobierno Ha sido demasiado Flexible con ese tema Bueno Lo que yo sé Doctor Es que El país No vive Un buen momento En el orden De la salud Colectiva Hemos tenido Dificultades En los últimos años Por varias razones Pero usted sabe Cuáles son Las fundamentales Es la gran migración De haitianos Enfermos Que son portadoras De cuantas enfermedades Que llegan al país Nos han traído Desde el cólera El dengue Malaria Muchísimo caso Entonces Esa situación Nos lleva A reorganizarnos A reorganizarnos Primero A establecer Un cordón Sanitario En la frontera Pero urgente Eso lo estamos pidiendo Desde hace mucho Segundo A que todo El que converge En el sector salud Médico Enfermera Farmacéutico Farmacéutico Odontólogo Personal De apoyo Debe ir En una sola dirección A los fines De enfrentar Con éxito El La acción Preventiva Luego La acción Curativa Porque de verdad Que un pueblo Enfermo No va Para ninguna Parte Doctor Entonces tenemos Que cuidar Esa parte Entre todos Mire Es que la ley Es clara Y yo creo Que los resultados Ya se están viendo Por más que se quiera Hablar de crisis Y usted ve que salen Fotos todos los días Yo no puedo ocultar Que los hospitales Que tienen El llamado Presupuesto histórico Son hospitales En crisis permanente Tienen el mismo Presupuesto Copy-paste Año por año Por año Por año Por año Sin ningún cambio Ahora Fíjese De la manera efectiva En que se ha enfrentado El tema del Zika Usted no se ha dado cuenta Sí Porque el Zika Dejó de ser noticia De primera plana ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud En su función De atención colectiva No individual Que le corresponde A la red de servicios Públicos de salud Encabezado por su ministra Dio el ejemplo Y comenzó a trabajar ¿En qué? En la destrucción De los criaderos de mosquitos Que ahora debería haber Un pico De Zika Y de chikungunya Y de dengue Y de todo eso Fíjese como incluso Estas acciones preventivas Han disminuido La cantidad De enfermos De estas De estos padecimientos Porque eso es Eso es lo que tiene que hacer El ministerio Ayer por ejemplo En una rueda de prensa En el Palacio Nacional Alguien dijo Dijo el ministro De industria y comercio Aquí se va a cumplir La ley De general de salud Y comenzaron Con el tema Del etiquetado En español De los productos Y el ministerio De salud Es el que está llamado A tener el control Y regulación De todo lo que usted Y yo comemos aquí Y consumimos Y todo lo que se produce En el país O viene del extranjero Tiene que tener Un registro sanitario En el caso De lo que Se come O se usa Y un registro También para los medicamentos No es a lo loco Es un tema De que tenemos Años trabajando Desorganizadamente Y se está tratando De poner Un poco De regulación Y organización Me tranquiliza Una declaración De la doctora Guzmán Que dice ella En el día de hoy Que se reunió Con el presidente Danilo Medina Y que se plantearon Lo que son Las metas Para los próximos Cuatro años Que me tranquiliza Bueno eso me dice A mi que Tati Se va a quedar En el ministerio Que es la líder De ese Grupo Del PLD O sea en el PLD Si hay alguien Que es líder De los médicos Se llama Altagracia Guzmán Y a la que le corresponde Ella no quiere A veces ella dice Que está muy cansada Pero le toca Le toca Porque es la única persona A la que respetan Los médicos del PLD Esa es la realidad Es la única persona Que respetan A la doctora Altagracia Guzmán Entonces Está haciendo Un excelente trabajo Ahora le toca Al sector salud En general Como usted dice Médicos Enfermeras Técnicos El personal administrativo Acompañar Esta reforma Porque si no Lo hacemos ahora Y volvemos otra vez A lo mismo Aumentamos el 60% A los médicos Que están aquí En el subcentro En el subcentro Entonces hay que Incentivar A los médicos A que se vayan A los hospitales Del interior ¿Para qué? Para que se dé Un mejor servicio Especializado ¿Por qué? Porque es la construcción De la red de servicios Públicos de salud Es un concepto Y mientras ese concepto El colegio médico No lo entienda Que incluso ellos No son gremios Desde que se cambiaron De asociación médica Dominicana A colegio médico No es un gremio No está para hacer huelgas Sino para ser Acompañante del gobierno En lo que son Todas estas políticas Pero no Ahí tenemos a Waldo Sueño Como si fuera Un militante De los años 60 y 70 En una época Donde eso ya no va De todas maneras Doctor Lo que ha ocurrido Hoy Viene ocurriendo Desde hace varios días Ese enfrentamiento Esa discordia Entre los médicos Y su entidad Colegiada O sindical Y las autoridades De salud No indica nada bueno ¿Por qué? Porque la experiencia Del pasado Reciente Y desde siempre Nos dice que Cuando el colegio médico Convoca a una asamblea Para revisar la situación Y tomar acciones Para exigir Las reivindicaciones Y se plantea Un 60% De aumento salarial Uno sabe Hasta donde Puede llegar eso Primero A un paro escalonado El lunes En el norte El miércoles En el sur El viernes En el este Y el próximo lunes Un paro general Pero es un desafío A las autoridades Pero es lo que le doy La autoridad Lo que tiene que hacer Es aceptar El desafío No Es que son flojos Que son flojos Don Freddy Usted me desafía a mí Y yo soy una autoridad Delegada por el voto popular Y usted me hace el desafío Pues yo se lo acepto Usted Me hace huelga Usted se va Y yo contrato otro Y vamos a ver Un pala que lo hizo Y mírenos aquí A todos nosotros Vivito y coleando ¿Cuál es el miedo Que tienen con Aldo Suero? Y con el colegio médico La El cordón umbilical Ese de que fueron Una vez sindicalistas Yo nunca lo fui Yo siempre trabajé En el sector privado Entonces como siempre Trabajé en el sector privado Yo digo lo siguiente Ahora El 60% de este país Tiene un seguro médico Y va a las clínicas privadas El 40% Va a los hospitales públicos Entonces Es mucho menos Lo que vamos a perder En este momento Si nosotros Ante el desafío Del colegio médico El gobierno Le hace frente Porque es que Ya esto hay que pararlo Mire ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque La semana pasada Vimos como La prima del dólar Rápidamente pasó Del 45 y tanto Al 46 y tanto Por suerte Nosotros tenemos Autoridades En el sector Bancario Monetario Y financiero Que están siempre alerta El mismo día Que se dijo Que la prima Sobrepasó Los 46 por 1 Habló El gobernador Del banco central Le dijo Es una burbuja Es un chantaje Nosotros Tenemos reservas Suficientes Para lo que sea Y dio la cifra Es más Ahora mismo Acabamos de recibir 500 millones de dólares De los bonos De tal cosa O sea Y cogió el teléfono Y llamó A los responsables De ese amago De su versión Y le dijo Y le dijo Tú sabes Tú sabes A qué te expones Y eso se controló Ah Pero hubo ese intento Claro Ahora está El de los médicos Pero hoy El periódico De la tarde Trae esto Que me preocupa La carne de pollo Sube entre 10 Y qué sepa Eso la libra También se registran Alza en la papa Los huevos Cebolla Carne de res Carne de cerdo Bacalao Y arenque Eso está en la portada Del principal periódico De la tarde Del único Sí Y está Un trabajo Amplísimo Tipo reportaje En la página 8 La cámara 19 Que nos la coloque aquí Con detalle De cada uno De esos productos A cómo estaba Hace dos días Y a cómo está hoy Entonces Eso sigue siendo El mismo desafío De la prima del dólar El mismo desafío De colegio médico Que se va A los sectores Populares Entonces Uno tiene que pensar Que se trata De una acción Política En el momento En que el país Hace El tránsito De un periodo Constitucional A otro Estamos En ese En ese periodo De tiempo Y no puede ser Posible Que las cosas Se den tan consecutivas En la misma dirección De provocar Las autoridades De crear El caos En En nuestra sociedad De plantear Cosas Que se ve Claramente Hacia donde Conduce Mire Yo aprendí Del presidente Joaquín Balaguer Que mañana Cumple año De fallecido Precisamente 14 de Julio Del 2002 En esa época En ese día Morió Balaguer Esa ya 14 años Parece que fue ayer Que el poder Usted en democracia Lo combate Si usted es oposición Si Usted usa las armas Que le da La democracia Para usted Enfrentar a los gobiernos Que ese es su papel Tratar de Construir un contrapeso A lo que es La acción gubernamental Criticar Lo que hay que criticar Porque eso es saludable Para un país Que haya Una oposición Fuerte Ahora Lo que usted Nunca debe hacer Según el librito Balagueriano Que yo aprendí Es desafiar al poder Porque si usted Desafía al poder Le puede ir muy mal El poder Se combate Pero no se desafía Porque si usted Hace un desafío Como por ejemplo Ese de la prima Del dólar Bueno entonces El gobernador Del banco central Agarra un teléfono Él hace una rueda De prensa Si Eso es lo que se ve Lo que no se ve Es que él conoce Exactamente Cómo funciona Ese mercado Y donde están Los agentes Que pueden Tratar de Aumentar En forma artificial La moderna Norteamericana Para tener una ganancia Extra En muy pocos días Y por eso Mantiene Cierto nivel El de equilibrio Entonces se le hace así Coge un teléfono Por detrás Y lo llama Fulano Mira Yo sé lo que tú Estás haciendo No desafíes Porque si desafías Te puede ir muy mal Es lo mismo Que yo le estoy diciendo Al sector médico Muy especialmente A los médicos Porque he visto Con tranquilidad Que los sindicatos Que si son gremios El colegio médico No es gremio Los sindicatos De enfermeras Los sindicatos Que representan A los psicólogos A los Bioanalistas Han entrado En una fase De acuerdo Con el gobierno Es decir Están dejando Solo A la parte Más radical Del tema médico O Aldo Suero En el día de hoy Desafió al gobierno O me dan El 60% O nos vamos A la calle Pues váyanse A la calle Váyanse A la calle Diría yo Perfecto No hay problema Comiencen a buscar La lista De los médicos Que sobran En los hospitales Que son cientos Cientos sobran Y comiencen A buscar La lista De la labor Que hacen esos médicos En los hospitales Públicos De todo el país A ver Quien se queda Y quien se va Porque usted me desafía Y váyanse a la huelga Porque eso es lo que hace Un gobierno Váyanse a la huelga La misma Doctora Altagracia Guzmán Hizo una huelga De meses Contra Balaguer Y que pasó Nada Tuvo que volver Y ella lo sabe Y nos reímos muchísimo De ese tema Ella y yo Tuvo que volver A retomar Sus hospitales Calladita Y sin ninguna Sola conquista ¿Por qué? Porque desafió Al gobierno En el caso Del aumento De los artículos De primera necesidad Este es un país Que no tiene En este momento Ningún tipo De razón Para aquellos aumentos Brusco De ningún artículo Porque Ni el dólar Ha subido Porque se controló Ni los combustibles Han subido Porque bajaron Cuatro pesos En el fin de semana Y el precio Del barril de petróleo Se ha estabilizado Ni hay ningún tipo De situación Para que la inflación De este país Suba por encima De un 4 o 5% Al año Entonces El que quiera desafiar Al gobierno Simplemente Que se atenga A las consecuencias Claro Hay estilos Yo creo que el estilo Del presidente Medina Es un estilo Donde manda A sus funcionarios A abrir un espacio De diálogo Pero al final El poder Hay que imponerlo En base A la validación Popular Que usted tiene Con la cantidad De votos Que obtuvo En unas elecciones Este es un gobierno Validado El que entra Este no Este sacó El 51% Ahora el que viene Sacó el 62% El 62% De la población Lo aprobó Así que mucho cuidado Con eso Este es un gobierno Validado Desde el punto de vista Popular Doctor Antes de irnos A la pausa Para regresar Con las internacionales Porque hay mucha Información Ya casi nos Tiramos la mitad Del programa Ya llegamos A la mitad Nosotros somos Tremendos Pero déjeme Darle un saludo A quien A nuestro camarada Leo Leo Viedo Mire San Juan Yo también Le doy un saludo Allá De muchos amigos Nuestros No quiso quedarse Allá Con la reconversión Agrícola Y vino para acá Vino para acá A reforzar Los medios Miren Y por qué Usted no me deja Darle un pellizco A alguien Está autorizado Autorizado Al ministro De administración Pública Ramón Ventura Acá me dijo Que se debe Estar inventando El problema De llevar De aquí Un horario De 9 a 4 De la tarde Eso es para Embromarle la vida A muchísima gente ¿Cómo ha sido Doctor? Mire El que tiene Un carrito En su casa Y va A trabajar En la mañana Agarra a su muchacho Y lo monta En el carro Y a qué hora Los lleva a la escuela A las 7 y media Sí Y qué va a hacer Entre 7 y media Y 9 de la mañana Esa es una Si usted no cambia El horario escolar Usted tampoco Hace nada Cambiando A mí lo que me gusta Es el doble horario De la oficina pública Doctor Sí, pero el horario De una parte De los empleados públicos Otra cosa Aventura Camejo Solamente El 12 a 13 por ciento De la fuerza laboral Dominicana Trabaja en el gobierno Y hay dos sectores Que están excluidos Que son Junto con Árabas públicas Quienes tienen más empleados Salud pública Y educación No hay forma De resolver Un problema De tránsito Que es La excusa Y es la motivación Con una Medida Aislada Este es un problema Que hay que verlo En forma integral De organización De la ciudad Entonces Este tema De embromarle la vida A un grupo De personas Que muchos de ellos Tienen Espérense Dos empleos Porque usted está muy bien Ajá Ah, usted está muy bien Don Freddy Y los empleados públicos Que salen a las dos De la tarde Y se van a otro empleo En la tarde ¿Qué les va a pasar? Señores Que no ocurra Con eso Como le ocurrió Hipólito Con el cambio de hora Presidente Tenga cuidado Tenga cuidado Con ese tema Porque eso puede Armar un problema No, no Pero espérese Doctor Eso yo pienso Que no es tan grave Y todo lo que sea Aporte Para la solución De un problema Es válido O sea El ministerio De administración Pública No plantea Un horario Absoluto No había cuatro Plantea cuatro Opciones Diferentes Entonces Hay que evaluar Cada una De ellas A lo mejor Es interesante Que Como toda la oficina Pública Tienen Exceso De personal Se establece Un doble horario La mitad De ocho A una Y la otra De dos A ocho Porque usted va A la tienda A la farmacia Y a casi Todos los negocios Y están abiertos Todo el día Es más Hay supermercados Que están Abiertos Hasta las doce De la noche Y otros Están amaneciendo Son previos Que la propuesta Es un nueve a cuatro O sea La propuesta Que publica La prensa De hoy Es un nueve Cuatro Es un nueve a cuatro Que entren a las nueve Y salgan a las cuatro Esa es una de ellas Pero es la que De esa Se secciona Y qué es lo que usted Tiene contra Camel No yo nada Eso no es un tema personal Eso no es un tema personal Es un tema Que estoy mirando Usted desde ayer Estaba buscando pleito Así tuvo Una pegada con Pequeira El vocero de Amé Bueno Pero y para que se pone A trasladar gente En platanera Dice que Y usted quiere Algo más ineficiente En este país Que Amé Le dice Eso es Eso tiene La medalla de oro De la ineficiencia Usted sabe como es que le dicen Como Le dicen Mira un ameno Mira un ameno Pero lo estoy diciendo Presidente Tenga cuidado Con ese nueve a cuatro Que mire Que Hipólito Se equivocó Con la hora Señores Tenemos que hacer la pausa A verlo comercial De regreso Venimos con más Y en el día de hoy Y en el día de hoy Se celebraron Las ceremonias Habituales En un gobierno De monarquía Constitucional Como el de la Gran Bretaña Para la sustitución Del renunciante Primer Ministro David Cameron Primero El primer ministro Saliente Entregó su renuncia A la reina Isabel II De Inglaterra Posterior a esto Entonces La reina Convoca A la que queda De líder Del grupo De los conservadores En el congreso De El reino unido Que es Teresa May Para pedirle Que forme gobierno La cual inmediatamente Acepta Y asume Ser la primera Ministro De Uno de los países Más poderosos del mundo El país Más poderoso Junto con Alemania De toda la Unión Europea Hasta este momento Y que podría ya salir De Lo que es La constitución De este gran grupo Político Económico El más importante Del mundo La primera economía Del mundo No es la de los Estados Unidos Es la suma De los 28 países De la Unión Europea Está por encima De la de Estados Unidos Pues Ya se produjo El cambio de mando Hay fotos Muy El director La tiene ahí Que son muy emocionales La salida De David Cameron Con su esposa Y sus tres hijos Hay una foto De Cameron Diciendo adiós Exacto Que es dramática Pero hay una también De la nueva Primer Ministro Teresa May Arrodillada Frente a las reinas Si porque hay que recordar Que Inglaterra Gran Bretaña El Reino Unido Como quiera Que usted le quiera llamar Las tres cosas son diferentes No es lo mismo Pero no es el momento De explicarlo Es la primera monarquía Constitucional del mundo 1798 Después de la revolución gloriosa Miren la foto Que bonita foto Quien La cabeza del estado Es la reina Pero El poder ejecutivo Lo encabeza Un primer ministro Y ese primer ministro Es electo por el voto popular A través del parlamento Es una democracia parlamentaria La primera democracia Del mundo Bajo las ideas De John Locke Se construyó en Inglaterra A fines del siglo XVII Y a partir de ahí Viene lo otro Y es un país Altamente organizado Por eso Es de la Primera economía del mundo Tiene su moneda propia Tiene un comercio La City Como ellos llaman Que es como Wall Street De Nueva York Donde Están los principales Puestos de bolsa Del mundo El primero Y ahí se mueve La moneda universal Detrás de la libre terlina Que es la moneda propia Teresa May Una líder De verdad De los Tories Si de los Tories El partido de Margaret Tark Si Es La segunda mujer Que llega a ocupar El cargo del primer ministro Después de Margaret Tark Ya hace unos años A quien le apodaban La dama de hierro Porque tuvo una gestión Administrativa y gerencial Excelente Y siempre Estuvo al frente De los aliados Con Estados Unidos Y no había Ninguna acción Del gobierno norteamericano Que ella no llamara Al presidente Para ponerse a la orden Inmediatamente Si porque era la época Donde ella gobernaba Inglaterra Y Ronald Reagan El presidente De los El vaquero loco Si aquella época En que Bueno no tan loco No no Ese era el apodo Claro De las acciones De este actor De Hollywood Y de esta mujer Que hizo historia En Inglaterra Junto Con El papa Juan Pablo II Ahí está la foto Del saliente Primer ministro David Cameron Diciendo adiós Junto a su esposa Y sus tres hijos Mire don Freddy Ella Margaret Thatcher Ronald Reagan Y el papa Juan Pablo II Fueron los responsables Del derribo Del muro de Berlín Eso que no se olvide Tenía diez años Ya en el palacio De Cameron Los dos hijos Últimos nacieron ahí Si porque hay que Poner atención a esto El primer ministro Tiene casa fija Si Tiene que vivir Obligado ahí En la número diez En la calle Downing Número diez En Londres Igual que el El presidente De los Estados Unidos Vive en la Casa Blanca Y aquí en la República Dominicana Para los que no lo sepan Los presidentes Pudieran vivir En el palacio nacional Porque están Todas las habitaciones Si En el tercer piso Para que puedan Vivir en el palacio Nacional Así lo construyó El generalísimo Trujillo El jefe lo hizo así Y el jefe Y el jefe Tenía tiempo Que duraba una semana Sin salir del palacio Y usted sabe Por qué no viven ahí Porque se dice Que de noche Camina el fantasma Del jefe Por el palacio Pero debo decirle Una cosa Mire Debo decirle una cosa Que En una oportunidad En los últimos días Del último gobierno Del presidente Fernández Un grupo De comunicadores Amigos Tuvimos Un encuentro Con él En el tercer piso En el tercer piso En la biblioteca Y No enseñó Porque Algunos De los primeros Presidentes Pero Y usted No 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 Porque usted No se mudó Para acá Un apartamento A lo mejor A lo mejor Incomodísimo Nadie Nadie De recibir En su casa Para ser Si sería Si sería Si sería El que Encabezaría Las negociaciones Para la salida Del Reino Unido De parte De la Unión Europea Pero también Esto implica Otra situación ¿Cuál es? La otra situación Es que ella plantea Que cuando deberían Hacerse elecciones O podría escoger El camino De tratar De ratificar Su mandato A través De una consulta Electoral Nueva Que podría Convocar El Parlamento Aparentemente Tratará De mantenerse Para cumplir El mandato De David Cameron Quien No sale De la política Pasa a ser Uno más Dentro del Parlamento Ingles Mire El caso De La repercusión Que ha tenido Los resultados De referéndum En Inglaterra Ya comenzaron A ser metátesis Hoy en Holanda La oposición Planteó Un referéndum Con esa misión En la misma dirección Sí, porque hay Una fuerte tendencia Hacia el agilacionismo Entonces fíjese ya El impacto Por donde va Entonces no acabó El tiempo ¿Usted cree? Sí, hay muchísimas Noticias interesantes Hay cuatro países Que han llamado A sus nacionales A tener mucho cuidado Con viajar A Estados Unidos Son países Uno es el Emirato Árabe Otra es Bahama Por aquí cerca Australia Y Bahrain Dice que después De la matanza De los cinco policías En Dallas Y dos De color En Minnesota Y en Louisiana Para un hombre De color Y extranjero Es delicado Pasearse por Estados Unidos Bueno, pues ya saben Los dominicanos también Que les gusta tanto Ir para allá Señores, hasta mañana ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete!